Nuevamente una denuncia ciudadana llega a la redacción de las noticias, esta vez desde el multiparque La Esperanza, donde la comunidad denuncia lo que sería una mala práctica de las personas que hacen uso del templo deportivo y también las que comercian en el sector. Se trata de desechos de lo que parecen ser vasos y platos desechables, junto a restos de comida y otros residuos, lo que hace deducir que durante el fin de semana se realizó un encuentro gastronómico en el lugar. La denuncia arriba con un llamado de atención por parte de líderes deportivos por la poca conciencia ambiental que demuestran padres de familia, deportistas y comerciantes que dejan allí residuos de alimentos sin tener en cuenta los horarios en los que pasa el camión recolector, asimismo que los animales en horas de la madrugada pueden abrir las bolsas y generar una mayor contaminación. Desde Enlace Noticias hacemos un llamado a la comunidad a preservar y cuidar este tipo de escenarios deportivos, así como generar conciencia ambiental.